No sé de quién, de Jordi tirar al bike Y Fargan con la chimera en la parte 27 de edad, es difícil pero no imposible, espero que os gusta asqueroso saber, Fargan cerdo ¿Para cuándo un server de Discord para hablar? ¿Para qué server de Discord? ¿Quién quiere servir de Discord? ¿Para qué? ¿Para hablar de qué? ¿De la vida? ¿Eh? ¿De lo que te ha pasado para desahogarte? ¿De qué quieres hablar Jordi? ¿Qué es eso tío? ¿De qué quieres hablar Jordi? ¿De qué quieres hablar Jordi? ¿De qué quieres hablar Jordi? Venga dímelo, no te veo contestar, no te veo contestar, si no me contestas para qué quieres hablar Jordi me tiro 5 horas hablando en directo al día ¿No te parece insuficiente? Me quedo mudo Jordi, cuando termino el directo me quedo más mudo que Mudin El de los 7 naritos, mudito Ostia, Mudini, el que se muda todos los fines de semana tío Mudini ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Dios, terrible! ¿Estás bien tío? ¿What? ¡Si! A ver tu moto, la veo aquí, aquí, perfecto Mira, 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 mira cómo voy ¡Oh, mierda! Me he confundido ¿Estás bien? ¡Quita mi moto de ahí! Me ha reiniciado la moto, la rata ¡Ja, ja, 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 ja ¡Coge la moto! ¡Estoy poniendo bien mi moto! ¡Coge la moto, baboso! ¡Qué pesado! ¡Quita! Esa es la mía ¡Ah! ¿Has venido a matarme? No, he venido a darte una patada ¿Has venido a matarme? Morirás entre terribles ¡Braster va a morir, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué felices se ponen, de verdad! ¡A la verga, tú! ¡Lo que hay que hacer ahí! Son tan felices con tan poco La verdad Tan felices con tan poco Porque no les doy nada, eh, Braster ¡Voy, voy, no te muevas! ¡Oh! ¡Uh, pues lo tengo! ¡No jodas! Terrible No, no Lo tengo terriblemente, eh Pero, tío, ¿qué haces? Si no me has quitado la moto de ahí No, no, no He empotrado la moto Y lo he cogido He caído aquí What? Te vas a pasar Tienes que ir más despacio ¡Dios, qué leche! Tienes que ir bastante más despacio Pero quítame la moto de ahí Eh, no puedo porque no tengo el punto Tengo que dar toda la vuelta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué ha pasado! Pero si me has matado ¡Te debía una muerte! Ratatopo Braster, te debía una muerte ¡Qué mala! Te debía una muerte, Braster Te debía una muerte, Braster ¡Qué mala eres, qué mala! Te debía una muerte, Braster ¡Qué mala eres, qué mala! ¡Era una muerte que te debía! Pero bueno ¡Qué mala eres, qué mala! ¡Era una muerte que te debía! Así que vamos a esperarle aquí a la rata de cloaca ¡Qué mala eres, qué mala! ¡Qué mala eres, qué mala! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Te he matado que es lo que importa! Me ha matado antes del punto y debiéndole yo una muerte Pero si lo haces tú siempre igual Fargan, habrá que darle un poquito de salseo, ¿no? Ya sabrás lo que ocurrirá Habría que darle un poquito de salseo, Fargan, tío Hay que darle un poquito de show, tío Un poquito de show Un poquito de show, tío Hay que darle show Yo soy mucho de dar show, eh No te preocupes que daremos show Hostia Y me matas otra vez 11, 10 No, era show, tío Ah, vale, vale, vale Me mataste por show Ay, Dios mío, qué baboso Los niños se alegran, Braster Si los niños... Es que nadie piensa en los niños, tío ¡Ay, Dios! Nadie piensa en los niños que están viendo el directo Y los que tengo secuestrados en casa, tío Eh, ¿por dónde es? Ah, que es por aquí Tócate los huevos Sí, sí, tira, tira, tira Quita Tira, tira que tengo misiles Quita Que es por aquí, Hassan Que no te mentía No, no, es verdad, eh Ay, qué bobo Como va la rata Es que no sé por dónde es Pues siguiendo el camino Sigue el camino de las estrellas Si sigo el camino Me toco el pepino Sigue el camino de las babosas amarillas Oh, 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 oh No, terrible Terrible esto Terrible, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Me ha pasado cerca, no te voy a engañar Mentira ¿Cómo que no? Se me ha explotado casi al lado Uy, esto es muy ilegal, ¿eh, Braster? Esto es muy de denegar Esto... Esto sí, sí, sí Por cosas más fáciles se ha denegado carreras, ¿eh? Esto es muy de denegarse, ¿eh? Por cosas más fáciles se han denegado carreras Lo peor es que luego habrá un turbo o algo, ¿sabes? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Hombre! ¡Alma de cántaro! Fargan Vale, quieto Fargan No te voy a matar Te lo prometo Te lo prometo Te lo devolveré en otro momento Pero ahora no Porque mira lo que hay que hacer Mira lo que hay que hacer, tú Para coger el punto Hay que entrar por el agujerito ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay que entrar por el agujerito Y lo tengo ¿Qué agujerito? El agujerito de Tupito ¿Buena? ¡Ay, qué hostia! Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Empalmo, empalmo, empalmo! ¡Empalmada, eh! ¡Ay! Me he quedado sin fuerza, tío No me ha agarrado bien la moto, tío ¿A ti te han agarrado bien? ¡Oh, oh, 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 Dios! ¡Joder, qué hostia! He muerto en terribles Sigo rebotando, muerto, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, he pasado por debajo, chaval! He pasado por debajo Me he liberado de ti ¡Fargan! Me he colado hasta la cocina, tío Lo sé, lo sé, te he visto Me he colado hasta aquí, ¿me ves? Te he visto que te has colado Fíjate, tío A la cocina, literal, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! En realidad yo te he visto salir volando, eh ¡Fua! ¡Hostia! Espérate, porque tela No te voy a disparar, eh ¿Seguro? No me fío yo de ti ¿Cómo me fío yo mucho? ¡What the fuck! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, tengo que admitir Que aquí se ha sacado el pene Y lo ha puesto sobre... ¡Oh, men! Lo ha puesto sobre el microscopio Aquí... Sí que es cierto Lo ha puesto sobre el microscopio, tío Aquí hay que aceptarlo Cuando se acepta... ¡No! ¡Me cago en la leche! Se ha sacado el pene Se lo ha puesto sobre el microscopio Y ha dicho Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Porque hay pene Está viendo pasar el tiempo ¡Uy! Una terraza de chill, eh Vale ¿Lo has pillado? Eh... No Es que no sé dónde está el punto, en verdad Hay una terracita aquí de chill Sí, una terraza de chill Ah, sí Creo que hay que ir ¡Eh! Al helipuerto Claro, claro, claro Al helipuerto ¡Ay, qué hostia! Tranquilo, voy a hacer Estás bien, tío Estoy bien, estoy bien Está la mía, tío ¿Qué? ¿Qué dices? No, que era la mía, tío ¿Qué dices? No, no, no Perdón, perdón ¡Oh! ¡Pero te he matado de una! ¿Pero por qué te he matado de una? Porque me he caído, pedazo de subnormal Te había dado una solo Yo también te he dado una solo No me esperaba para nada Que me ibas a... Que me mataras Nah, para nada, para nada Para nada me lo esperaba, tío Para nada, para nada Cuando te he visto enfocarme Para marcha atrás Para nada me esperaba Que iba a morir Haber reiniciado, rata Quería que me mataras ¿Y tanto? A veces disfruto con el dolor Uy ¡Ah! ¡What! ¿En serio, tío? Ha sobrevivido la rata Es que como buena rata Siempre sobrevive Soy un superviviente, tío Soy un superviviente Y se suicidó Para eso me hubiera dejado Que te matase, tío Ya, es que he caído En la terracita de chill Me he tomado un mojito, tío Un mojito, tío ¿Qué mojito te vas a beber? Tú te bebes un Un cosmopolitan De esos de nenazas, tío No, no Una caipiriña, tío Ah, bueno, pues eso Una caipiriña, tío Agitada, no mezclada Muy importante Sí, sí Como los huevos Que me los tienes agitados Y no mezclados Pero no mezclados ¡Cuidado, grandes! Tranquilo Oh, men Qué bien traído Eh, bueno Me he ido Se ha ido A parla A muchas chuches Y yo Lo peor es que yo También me he ido Vale, hay que frenar, creo Vale, vale Hay que hacerlo Súper Oh, dios Súper despacio Y te metes una Hostia, terrible Si ibas a dispararme a los bidones No tienes oportunidad No, no, no No he tenido oportunidad, ¿no? Pero lo tengo, lo tengo, eh Menudo codazo que te he dado Chao Y tu moto No, mi moto No te voy a engañar La has perdido Genial Mi moto la has perdido Genial, genial Me parece perfecto Maravilloso, maravilloso Maravilloso, tío Una de las muchas maravillas del mundo La que me voy a pegar aquí ¡Eh! 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 Espartaco ¡Eh! ¡Eh! Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay que cogerlo con una velocidad Muy, muy, muy lento Eso te manda Te manda lejísimos O sea, que me estás engañando Vamos, me has engañado No, 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 no Fíjate que hay un turbo ahí Lleva cuidado Pues no he llegado ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios! Me cago en la leche Pues hay que hacerlo, Fargan Con toda la potencia que tengas Y no frenar, eh Que dejes de intentar engañar Que no, que no, que no No es coña, no es coña Toda la potencia que puedas Y no frenar Que no frenes Que no voy a frenar, mira Que no frenes ¡Uh! Me ha tuerzo ¡Oh, Dios! ¿Ves? ¡No frenes! ¡Hostia! ¡No! ¡Qué hijo de perra! Me he ido a muchas chuches A ver, lo he cogido con la espalda No sé si eso cuenta Cuenta, cuenta Vale, vale Vale, desde que caes ahí Pilla carrerilla Y frena cuando estés metido en el tubo ¿Vale? Si no frenas Hay un turbo al final ¡Oh, he frenado! Lo he hecho bien Pero he frenado antes, tío He frenado en las plataformas Te he dicho que frenases Cuando estuvieras en el tubito He frenado en las plataformas antes No sé Me ha dado por frenar ahí No sé por qué ¡Oh, Dios! Pero qué cabrón Esto es de ser un cabrón Esto es de ser un cabrón ¡Hostia! Te puedo hacer aquí La de tu vida, tío ¿El amor? No El amor precisamente, no El amor precisamente La guerra, la guerra ¿Me puedes embarazar? Joder, que si te puedo embarazar Te puedo, te puedo hacer trillizos con esto Ahora cuando vengas Ahora cuando vengas lo vas a flipar Es que, trillizos, trillizos se queda corto, chaval Te puedo hundir la vida aquí, tío ¿Vale? ¡Frena, frena, 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 frena! ¡He frenado! Vale, aquí Ven aquí Cuidado con el turbo que está aquí, eh Cuidado con el turbo que está aquí Tú eres para la izquierda Ahí, a tope Ahí, cuidado, vale Te puedo embarazar o no te puedo embarazar Hostia, ¿pero esto qué es? Y lleva cuidado que los he tocado yo Me he chocado más de una vez, eh ¿Qué? ¿Tiene que si toco, si toco uno, exploto? A ver Sí Esto es más presión todavía, eh Fargan Cuidado ¡Cuidado, Fargan! ¡Qué rata eres! ¡Quita, quita, inútil! ¡Corre, corre! ¡Oh! Lo tengo ¡Joder, eh! Yo jugaría de todas formas Ya, ya Escúchame No te he hateado Porque sé que eso costaba pasárselo Y no te lo he hecho por eso Si no, si te lo hubiera hecho Ponte en el otro extremo Ponte en el otro extremo Voy No me lo explotes, eh Vamos a ir golpeando ¿Cómo se explotaban? Con un... Había algo con lo que explotaba esto Con... Con el hacha, ¿no? Eh... Con lo que tú quieras, guapa ¡Hostia, me he caído! No me frena el personaje, tío Voy a comprobar si esto explotaba Yo creo que con el hacha no explotaba No No Había... Había un arma con el que explotaba Pero no me acuerdo con... Creo que era esta No Esto a lo mejor Esto a lo mejor ¡Pira, cuidado! ¡Uy, me cago en la madre que te parió! No Un arma con el que explotaba Que sí, yo exploté un vidrio en un día con un arma, tío Y no me acuerdo con cuál ¿Con esta? No Con el hacha este a lo mejor de guerra ¡No, no, no! ¡Me cago en tu santa madre! Ha ido a por ti, eh Te debo dos muertes, eh Te debo dos muertes No quería a ti, eh No quería a ti hacértelo Vale, pues hago una cosa Mátame aquí Pero yo me voy Me voy por el centro Me tienes que dar Si me lo paso Espera, espera, espera Me tienes que dar un tiempo ¿Vale? A ver No Con el cuchillo no es Joder, es que se ha quedado A ver, te quito la moto Te quito la moto de aquí No Vale, cuando... Revienta Revienta, revienta Yo voy a empezar a correr a pasármelo Tienes que contar hasta 10 ¿Vale? Vale Ya no hay 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 No, no, no Cuando tú ya tienes que contar hasta 10 Vale ¿Ya? ¡Ya! 9, 8, 7, 6, 5, 4 Que rata es Y encima lo hace al 4, la rata Encima lo hace al 4 Me hubiera dado tiempo, en verdad Ay Tú has decidido dormir a mí Y yo he decidido dormir a eso Llevamos la patada, tú Llevamos la patada, tío Ay, Dios mío Espera, espera ¿Quieres saber esto? ¡Aaah! Exactamente ¡Ostras! Tú, tú, tú Gracias Me iba a quemar los pies de citos Me vas a matar 6, 5 ¿Qué? 6, 5, vas a morir ¿Cómo que 6, 5? No, 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 no Ah, claro Porque tú te has salido de la carrera Claro, claro, claro 14, 14 vamos ahora mismo Ah, bueno, pues ya está Y aquí empate también 6, 6 Vamos empatísimos Empatísimos Corre Fargan, corre No me pongas nervioso Corre Fargan, corre Si me pones nervioso apriendo todos los botones Que si me pones nervioso apriendo todos los botones Verás Corre Fargan Corre! ¡No, no! Si me pones nervioso apriendo todos los botones Y tengo visibles Verás Sería muy peligroso Sería peligrosísimo Sería peligrosísimo Eh, bueno Bueno, 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 bueno No ha estado mal Si me hubiera quedado hubiera sido espectacular Yo me he quedado O, 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 o Yo sabía, tío Sabía que aquí volcaba ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¡Ay, Paquito! ¡Ay, Paquito! ¡Hostia! Vale Vale ¡Hostia! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale, perfecto Vale, y es por el de abajo Perfecto Verás, aquí me caeré ¿Pero qué dices, tío? Si no he cogido velocidad ¡No! Así no es ¡No! ¡No! Luego hay otro, ¿eh? Luego hay otro, le encanta ¡Ay, que hostia me he dado! Ahí va el hierro, la espalda Esto para la espalda Se ha suicidado Fargansito se ha matado Paco Esto para la espalda es fatal, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Colpa mía! ¡Qué Hassan soy! ¡Hala! ¡Hostia! Anda que me va a esperar o algo la rata, ¿sabes? No, no, es que... ¡Oh, Dios! Pero bueno, 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 bueno Espérate, espérate Que ahora no me ha frenado la moto Hay una tela de araña aquí, ¿eh, Braster? Una tela de araña Que te quedas Como buen ratón que eres Atrapado, ¿eh? ¡Hostia! ¡De la virgen! Vale Es que No sé por qué Antes me frenaba perfectamente Y ahora no me frena nada Me he quitado vida Con esa hostia, ¿eh? Vale, Braster Te estoy observando, ¿eh? Lo bueno es que aquí Desde este punto Te puedo observar súper bien, tío O bésame Te estoy obesando, ¿vale? Venga ¡Eh, perdón! ¡Hostia! ¡Los palos son delitos! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Los palos! ¡Vale, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, my God! Y empalmo, ¿eh? Empalma, empalma Cómo le gusta empalmar Habraste Siempre has sido muy de empalmar, tú, ¿eh? Sí Empalma de Mallorca, digo ¡Ah, la verga, güey! No, me lo puedo creer ¿Para arriba, para arriba? Para arriba, para arriba Sí, sí, sí Pero lleva cuidado Lleva cuidado Hay que dar más vueltas Que un tonto Madre mía Le gustan más las vueltas Que un tonto un lápiz, ¿eh? Sí, José Ay, he querido cogerlo desde arriba Ay, me cago en la leche, Meche Es que me mareo, tío Con los estes azules y amarillos Es que me mareo, ¿eh? ¿Y de dónde hay que salirse? En el segundo amarillo Por aquí no, desde luego ¿Dónde me he salido yo? Hostia, no Sí Lo has visto, ¿no? Solo es un espacio tan pequeño Para quedarte ahí Sí Para quedarte, no Para pasar por ahí A ver, a ver No lo estoy pillando No lo estoy pillando ¿Hay que empalmarlo con otro wallride? ¿O cómo? ¿Qué hay que hacer? Sí Tienes que empalmarlo con otro wallride Pero luego tienes que meterte Por un... Por un... Cosa de esos de... De tren A ver, 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 a ver No, tío O sea, subes hasta aquí En el amarillo sales, ¿no? Sí, en el segundo amarillo sales Vale, vale, vale En el amarillo... Braster, me han encerrado Me ha capturado Ah, estás dentro del... Me ha capturado en el tren, Braster Qué pena me das He sido capturado por el tren, tío ¡No! Lo he hecho y se me ha caído la moto, tío Por ir lento En el amarillo sales Vale En el amarillo Dar la vuelta de reconocimiento Y en el segundo amarillo sales ¡No! ¡Hombre! Ah, Dios, me he quedado encerrado Te he visto, te he visto Sí, dar la vuelta de reconocimiento No entiendo Sí Dar la vuelta de reconocimiento en el primer amarillo A ver Inténtalo Vale, primer amarillo Dar la vuelta de reconocimiento Y el segundo amarillo Lo haces por el medio Por el medio, por el medio Vale, lo he pillado, lo he pillado Lo has pillado, ¿no? Bien, bien, bien Pero es que el trenecito ese Está muy mal aparcado ahí, ¿eh? Sí, 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 sí Está fatídico, hijo El concejar de vías y trenes No sé cómo estará El concejar El concejar El concejar de vías y trenes Está ahora mismo echando humo por la boca, ¿eh? ¡Oh, tío! Pero es que... Mmm... La velocidad Me falta velocidad Oye, pues no es fácil esto, ¿eh? No, no, no ¡Espérate! ¡Un momento, Vargan! ¿No se da por otro lado Y esto será troll? Creo que no, ¿eh? Creo que es por ahí, ¿eh? Yo creo que es por ahí ¡Ay, qué leche! Voy a verlo Voy a verlo ¿Sí? Lo tengo, sí, sí, tengo el punto Perfecto Está el punto ahí, ¿no? Sí, sí, está el punto justo Nada más pasar Es fácil Bueno, es fácil, fácil No es Facilísimo Es muy fácil Claro, ahora que lo tienes, cabrón No, joder Mira, ya está Si me lo tengo que pasar yo Para que se lo pase él Pues claro Como si... ¡Uy, qué hostia! Pérez, es la mía Ja, ja, ja Ya que estoy, te doy unas pataditas, ¿no? Toma, se te ha caído esto Ja, 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 ja Ja, ja, ja Se te ha caído esto ¡Eh, eh, 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 eh! Se te ha caído esto, ahora este ¿Qué rata es? Adiós, Fargan Ja, ja, ja 7-6 7-6 Ja, 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 ja Si me... Me he inmolado contigo, Fargan Soy un buen amigo Quita... Ja, ja, ja Quita que te monto No, Fargan, no Ja, 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 ja Que patita... Que patita es Ja, ja, ja Y se cae el gilipollas Ja, ja, ja Quita, hombre Quita Me cago en la leche Eres muy pelma, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, vale, vale Hay que caer allí Vale, lo tienes, ¿no? Está guapo, está guapo Bueno Adiós, 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 adiós Bueno Vale, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Tira, tira, tira Oh, me he pasado por la mitad Ja, ja, ja Ay, Dios mío Me he tirado para abajo Ay, qué leche Qué leche Me he dado La leche es la que me he metido yo Vamos, empate, ¿eh? En el culo, ¿eh? Que va, tío Si te estás a matar me siento empate Solo te digo esto ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Adiós ¡Adiós! La leche que me he dado Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tienes, tío ¡Sí! ¡Vamos! Ojo Ojo, ojo Fargan, ojo, ojo, ojo Lo tengo Madre mía, tú Qué locura de carrera, ¿eh? No, no, pero está chulísimo Hola Vale, y ahora creo que hay que subir Y bajar ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Lo he visto Lo he visto, lo he visto Qué ratón Qué ratón Qué ratón Oye, qué chula esta carrera, ¿eh? Sí, me está gustando Me está gustando Se la ha sacado aquí, ¿eh? La ha puesto sobre el microscopio, ¿eh? Aquí la ha puesto ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, 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 no! La ha sacado, ¿eh? La ha sacado Se la ha sacado aquí, ¿eh? Las cosas como son Me estoy pegando una de hostias, Braster Ya te veo, ya Que no es ni medio normal Que me vas a matar, rata Si me he tirado Me has dejado A menos dos de vida, ¿eh? Que no sepa ¡Oh, Dios! ¡Qué leche! ¡Oh, Dios! Mi moto pilla el turbo ¿Pero esto cómo se hace? ¡Oh, lo tengo! ¡No! ¡La lotería, tío! ¡Lo tenía! 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 ¿Pero dónde va esto? ¡La lotería! Ya lo tenía 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 ¡Vamos, Fargano! ¡No me lo creo, tío! ¡Hay que ir rápido aquí! Te toco el ano Vamos, Fargano El ano El ano ¡Tío! ¡De la virgen que me voy a dar! El ano Es muy barra A no, el ano Que tiene un tarzano No, sube Sube, rata Voy a tirar estos misiles aleatoriamente A ver qué pasa ¡Oh, ostras! Tu aleatoriamente es hacia mí Sí, sí, sí Hacia ti Pero te hubieran matado, ¿eh? Te hubieran matado El ano Sube, por favor Sube, alma de Cristo Pues lo tenía Y no sabía que había que acelerar En el este azul, tío A ver si caigo así Vale ¡No! ¡Ah, güey! No me gusta esta vaina ¡Hueón! Vale, vale, lo tengo Vale, desde aquí hay que acelerar a tope Vale ¡Acelera, a tope, 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 a tope! ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Hodio! 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 ¡Qué leches o no! ¡Hadio Fargan! Nos vemos ¡Acelera a tope, dice! ¡Que sí, hombre! ¡Acelera a tope, a tope, a tope, a tope! ¡A tope, a tope, a tope! ¡Eh, pues lo he cogido! ¡Claro, te lo he dicho! Pero, pero lo he cogido con la cabeza, ¿eh? Vale, intenta quedarte aquí Aquí, aquí No, 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 no No te pases, no te pases Vale, y ahora Que no te voy a dar, gilipollas Que no te voy a dar Y ahora para allá ¡Qué bobo es! Quería hablar, mi don, y he ido por ti Y esto Ahora es para, si es para atrás, ahora Adiós ¡Ostras, finuras, braster! Finuritas Bueno Finura, finura Finura, no Gordura, gordura Esta gordura, sí Hombre, es que no te puedes poner una finura Con una chimera, braster Pues no ¡Uy, uy, uy, uy! Casi meto la rueda dentro Pues si metes la rueda dentro, braster Han muerto, ¿eh? Difícil sacarla, ¿eh? No Una vez se mete una rueda de una chimera A ver, ¿por dónde cojones vienes? Que no vaya por el mismo sitio que tú Vale Vale, giramos aquí Seguro la muerte Mentira Sí, 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 sí Mentira Sí, 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 sí Sí, vamos, empate No, 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 no Sí, porque has intentado matarme, pero me han pasado por el... No, 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 chaval Eso no quedó así Eso no quedó así ¿No te acuerdas que has intentado matarme? Eso no quedó así Eso no quedó así, chaval Si intentaban matarme y fallabas, eh, contaba como muerte, ¿no te acuerdas? Eso no quedó así Quedó así, braster No Según el concejal, quedó así, tío Escúchame Una cosa Salta, salta, salta Corre, coge carrera No, 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 no Hay que saltar mucho, ¿eh? Espera, voy a dar la vuelta Vale, no hay que saltar nada Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Para, 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 para Silencio Puerco Lo tengo Que sí, que es saltar, tío Y mira lo bien, tra, tío Anda que me va a esperar o algo Anda que me va a ¿Cómo te voy a esperar? ¿Cómo te voy a esperar? Míralo y ahora me dice si te podía esperar Pues claro que me podías esperar Jejasán ¿Ves? Yo diciéndole lo que tiene que hacer Y ir cogiendo la meta antes, tío Pero si no me has dicho nada Si lo estaba viendo yo desde atrás Que me está Pero que me estás contando, Garapan Me dice Nah, entonces no hay que coger ni carrerilla ni nada No hay que coger ni carrerilla ni nada Me dice la rata Hay que saltar mucho, me dice Hay que saltar mucho Hay que saltar mucho Hay que saltar mucho, me dice Claro que había que saltar mucho Pedazo de pringao Que es un pringao Rata, eres una rata ¿Qué opináis, niños ratas? ¿Ves? Es una rata, dicen